Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis aquí un día más? Como siempre nuestro amigo Brad Kite comentando Y bueno chicos, pues se me ha ocurrido una idea ¿Vale? Para estos días que quedan hasta la salida del PES 18 Y mi idea consiste en hacer una Superliga Internacional ¿Vale chicos? Lo que voy a hacer es escoger a los mejores equipos del PES Bueno chicos, vamos a seleccionar en este caso El equipo, ¿vale? Aquí tenemos todos los equipos que van a participar En la Liga, Superliga Internacional, ¿vale chicos? Tenemos el Mayor que va a ser mi equipo, ¿vale chicos? Pero bueno, ahora tenemos que modificar esto, ¿vale? Tenemos que ir paso... ¡Uy no, mierda! Vale, tenemos al Mayor que va a ser mi equipo, ¿vale? Entonces vamos a cambiar a los equipos que me han tocado Bueno chicos, pues ya tengo a todos los equipos que van a participar en esta Liga Internacional, ¿vale? Bueno, ahí estáis viendo que son equipos de todos los continentes, ¿vale? Tenemos los mejores equipos, entre comillas, de Europa, ¿vale? Siempre me voy a dejar alguno Luego tenemos equipos de Sudamérica y también tenemos equipos de Brasil Y luego un equipo de Asia, que es el Guangzhou, ¿vale? Que trae a Jackson Martínez, etcétera, ¿vale chicos? Así que vamos a ver cómo va esta Liga Internacional Vamos allá chicos Yo voy a ser en Mallorca, ¿vale? El equipo más flojo de la Liga, pero atención porque han llegado cuatro refuerzos increíbles Mira, fijaos, inició el modo de Liga, ¿vale? Bueno chicos, vais a ver el equipo que tiene el Mallorca No os lo perdáis, ¿vale? Vamos a ver Vamos a ver chicos Esos son los cuatro refuerzos que ha hecho el Mallorca Han decidido juntarse mis cuatro personajes Bueno, mis tres personajes de este año más uno del año pasado Bradinho, Bradisson, Yosito y Bradinho Jr. van a ayudar a un equipo que está en la mierda, ¿vale? Fijaos todos los jugadores, media 60-70, ¿vale chicos? Por lo tanto, el reto es ganar esta pedazo de Superliga Internacional Debutamos contra el Borussia Dortmund, chicos Bueno chicos, voy a cambiar lo que es la formación, ¿vale? Voy a poner un 4-4-3, ¿vale? Ahí está, voy a poner esta formación Y vamos a cambiar a los jugadores, ¿vale? Vamos a poner en este caso a Bradisson Ponemos a Bradisson, ponemos a Bradinho también ¿Vale? Y Bradinho Jr. ¿Vale? La tripleta va a ser Bradinho, Bradisson y Bradinho Jr. ¿Vale chicos? Y en la portería va a estar Yosito Vamos allá chicos Vamos a ver cómo debutamos en esta Superliga Vamos allá chicos Estamos en el Signal Iduna Park Debutamos en esta competición La Superliga Bueno, es la Liga Konami, ¿vale? La Liga Konami Somos el equipo más flojito A pesar de que tenemos a Yosito, Bradinho, Bradinho Jr. ¿Vale? Y Bradisson Somos el equipo más flojo ¿Vale chicos? Porque todos mis jugadores es que no son gran cosa ¿Vale? Fijaos que me enfrento a Toru, Borussia Dortmund, Kona, Wameyang, Kagawa, Gotze, Royce ¿Vale? Es un equipo mucho más completo Todos los equipos que están en esta Liga Son mejores que nosotros Así que ahí están chicos Jugando juntos Mis personajes de este año ¡Qué emocionante! Mira ¡Ja, ja, ja! Yosito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cabrones? Aquí estamos Yosito calla, no, no Tú no puedes participar tanto, ¿eh? Por favor, tú Pues limítate a hacer paradas Y no, no, no hables tanto Coño Bradpolla Que yo quiero Yo quiero Quiero hablar con el Bradisson ese hijoputa Quiero decirle Que soy el puto amo de tu canal Y que me cago en la hostia ¿Quién eres ese? ¿Tú? Por favor Yosito, basta Basta, ¿eh? Por favor Por lo tanto Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? ¡Basta! ¿Qué basta, nene? Bradisson, hijoputa Ahí va la pelota hostia Bueno, Yosito No insultes a Bradisson, por favor Que Bradisson No te ha insultado a ti ¿Vale? ¿Tú has visto que te ha insultado, Yosito? Pero Bradpolla, por favor Aquí estamos Aquí estamos en el mismo equipo Somos amigos, coño Pero le pone más, hijoputa, tío Porque Porque, bueno Estamos en plan de confianza, ¿no? ¿Qué dices, loco? Yosito, basta Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¡Uy, qué sobrao! ¡Qué sobrao ha ido el Yosito ahí, tío! ¿Qué sobrao? Bueno, es que se la han lanzado a centro Pero Bradpolla, la me quita en Bradisson, hijoputa Ahí tenemos a Juan Domínguez Vamos a ver La recibe Bradisson Bradisson que se va Se puede ir, Bradisson Se la va a poner por arriba para Brad ¡Vaya golpeo! Esto va a ser mi último gran reto ¿Vale? En PES 17 Intentar ganar la liga ¿Vale? Esta liga que es muy complicado Yo os lo digo Porque están los mejores equipos del PES Pero Ganarla Con estos jugadores Chicos En la primera temporada, tío Ganarlo en la primera temporada ¿Será posible, chicos? Vamos a llegar Cuidado Hostia, hemos recuperado Ahí está, Bradinho padre Bradinho hijo Ojo Ojo Uy, 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 uy ¡Qué puta! ¿De qué mundo estuve desmarкая? Uy Vamos a ver Bradinho padre Las pone muy bien, ¿eh? Bradinho padre Atención, ojo en la cabeza de un amarillito de aquí le puedo pegar no no voy a pegar tío con este con este media 60 no le pego vamos a ver si puedo llegar y no puedo llegar chicos pero que ha pintado falta nuevamente ojo ha pintado falta de la frontal creo eh vamos a ver que la lanza esta vez atención que el bradeño otra vez está colocado aquí eh no 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 el bailecito madre mía que épico que épico no me levanto porque estoy calzoncillo eh pero va venga todo el mundo de vuestras casas a hacer el chucu chucu el chucu chucu el chucu chucu me cago en la leche mira mira bradison bradison bradinho bradinho padre haciendo el chucu chucu me cago en la leche fíjate el disparo de ahí ha pegado ha rebotado en la cabeza de un jugador del bruxia chicos mira mira mía 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 oh épico mía bradillo Gabriel brad pulsejo sólo fala bais rosito vamos allá chicos estamos ganando al bolusia 1-0 vamos a ver si uyyyuy que han entrado ha entrado bolusia no 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 8888888 youtube bradison bracana que pasa no le ve tanto protagonismo hacia bradillo hijo puta me cago en la off char weeks la palabra que vere que te acabas he eh me cago en la Vamos a ver, vamos a ver Esta me la pide Bradison, yo se la doy Uy, que gol de la segunda Impresionante chicos Impresionante corazón Para todos vosotros chicos Os lo merecéis coño Ahí está Bradison que hace el segundo El pase en profundidad Ahí está Bradinho Jr. que se la pone a Bradison Y de cabeza Bradison ante la salida del portero logra El segundo gol chicos ¿Cómo estamos? ¿Cómo hemos empezado chicos? En esta super liga tío Si queréis más capítulos chicos De aquí al final de, en este caso de este mes Pues me lo dejáis en los comentarios Y puedo en este caso acabar esta liga Solo haré una temporada seguramente El reto es conquistar esta liga En una temporada Y Josito, ¿coño la has pedido? Si, una polla la he pedido Porque coño no me pas, no tengo protagonismo Y yo tengo que tener protagonismo Me cago en la pavo No, 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 no Josito La polla es que me he mareado Me he mareado, te lo juro Josito ha fumado No, pero a polla En el Mallorca te prohíbo que fumes, ¿vale? Y hemos ganado el partido Menos mal que hemos ganado el partido ¿Vale? Porque si no Josito te mete una paliza Ahí está todo el mundo felicitando ¿A quién? ¿Habrá de eso? El Manchester gana a Santos Manchester City gana a Boca Junius Mallorca gana River Plate gana a Colo-Colo Bueno chicos, siguiente partido contra River Plate Vamos a jugar un partido más Es una serie muy interesante, ¿no? Ver a mis personajes unidos en un mismo equipo Intentando llevar a Mallorca a ganar esta liga Que están los mejores equipos en la liga, ¿no? O sea, va a ser muy difícil Ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ahí está Josito Vamos a dársela a Predison, chicos Vamos a ver Ojito Ojo, ojo ¡No! ¡Qué bonito! ¡Qué golazo de los de su casa! De la adicionalista Besando a la cámara como hacía antiguamente, ¿no? En sus primeras temporadas ¡Han preparado! ¡Han preparado! ¡Bradison! ¡Bradison! ¡No! ¡Bradison Junior! ¿Qué haces fallando? ¿Esa? ¡Bradison Junior! ¿Así quieres ser mejor que Bradison? ¡Imposible! ¡Bradison Junior! Así nunca vas a ser mejor que el gran Bradison ¿Vale? A ver Se da la vuelta ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, ostia! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Un dio de ahí! ¡Esto es épico, tío! ¡Esto es épico! ¡Bradison Junior y Bradison! Bueno, 1-2 Estamos ganando, chicos 55 Tenemos menos posesión Es normal No tenemos un centro en el campo Como para poder destacar Ahí tenemos ¡No! ¡No! ¡Esa no! ¡Es mi primer EOSITO! ¡Aparece! ¡El gran EOSITO! ¡Aparece el gran EOSITO! ¡Por favor! ¡Qué mano ha sacado! ¡Ojito! La puedo poner La puedo poner No la voy a poner ¡No! 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 Mallorca también Han ganado Sus dos primeros partidos ¿Vale? Y el último es El Guanzú, chicos Que no ha ganado Ningún partido El Borussia tampoco Ni Boca Ni Arsenal Ni Chelsea Un siguiente partido Con la Boca Juniors Chicos Pero lo vamos a dejar aquí Espero que se haya molado Este vídeo Si os gusta este vídeo Si os gusta esta serie Pues me lo dejáis en los comentarios Y me apoyáis el vídeo Con un like Si queréis ver Como acaba Esta serie ¿Vale? Así que nada, chicos Un saludito a todos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima ¡Chao, amigos!